Estos, ¿cuántos dije que iba a regalar? ¿5 o 10? ¡Ay! Hasta se, hasta se me broncio, güey Bueno, para que pueda ir a ver a Fran Evia En el stand-up del día de mañana Fíjate que es uno de los más, de los más galancillos, güey Que hay una tiendas fan chidas Y cala, cala fans fresitas, güey Así como las chicas de Autocom Así como las chicas de Autocom Estas, los veo que a la 10 de la ciudad, ya Sí Ay, el pan está que está muy duro, eh Bueno, nada más te voy a aclararte Que yo con las que hablo, güey, las de Mercadoteca No son las de Mercadoteca Que van al estadio todo imbécil Sí, no, las de Mercadoteca Son contratadas por las de Mercadoteca Allá me imagino a José Abel en el estadio Viendo a las chicas así con su banderita Autocom así de Ay, con las que habla de la estrella Uy, están bien bonitos Así como van las de Morón Ahora, con las de Corona con la que habla Que tenga voz de mujer, Dani Santamaría El gerente Ah, el gerente, sí, pero no No, no voy a aclarar Una de las de carnes Tiene que la va a ver las cosas Oye, mi querido José Abel Bueno, entonces vamos a regalarte 10 entradas para el estadio de mañana La clave es Pon, pon esos chinos en celular Así que, bueno, se te fue Pon esos chinos en su lugar Así que, bueno Este, bueno Franevia es uno de los más galancillos Tiene panes Fresitas Las nenas De nosotros que me llegué Eso es todo Eso es todo Así se habla Con esa seguridad Así que, bueno Quien quiera Uno de los 10 accesos que tenemos Para Franevia El día de mañana En el stand-up Hoy termina la pre-venta Pero aquí tenemos los boletos Gracias para que puedan acceder ahí Y Tiene que ponerme el Y Espacio Pone esos chinos en su lugar Y su nombre completo Al 30 de 500 Antes de que De poner lo que sigue Vas a ver Te voy a comentar Una de las rutinas Que hace Franevia En el stand-up Este Esta rutina es nueva La vez pasada Que estuvo en el rinconcito Traía otras ondas Traía otras curas Traía otra rutina Y todo el rollo Entonces resulta que Él Pues dice ¿A poco no les ha pasado Que están así Levantándose temprano En su casa 11 y media 12 de mediodía Temprano Babosó La casa de campaña Se cayó Se me queda viendo Con sabio Así de Sí Se levanta la zona En la madrugada 11 y media 12 Y ya Este Él dice otra palabra Pues a ver Él dice Una palabra que empieza con V Me vale Vuelta Me vale Vuelta Entonces Aquí vamos a decir Me vale Madre Me vale En lugar De la otra Para la broma Porque luego Me regalé a la serie Dice No hay necesidad De usar para la broma Que regañó Me regañó Entonces A ver ¿Dónde está mi otra Rolita? Aquí está Entonces Dice ¿A poco no les ha pasado Que Se levantan Abre los ojos Y empieza el teléfono Y empieza el teléfono Empieza la alarma Oye Empieza la alarma Y te quedas viendo Ok Ya va a parar 7 minutos Y ya no lo pones ahí y tomas la prenda para que se, ya está automático los 10 minutos y ya, apretas vas cerrando los ojos wey y pasan los 10 minutos de volada wey, no te pasas a doble y ya cierran los ojos el wey y dice vamos para quedarme otro rato aquí en la cama, no no me bañes para que me huelan wey para que me huelan wey 410 mil por malanquilla si no wey que me corran wey, que me corran wey, que me corran wey, a la fregada al cabo, ahí tengo algo ahorrado wey para dos meses de renta que corran el depósito también wey 3 meses wey, tengo 3 meses wey y luego dice wey se me acaba la reina se me acaban los rupes se me arranca y le regreso conmigo y ella sigue el reino y dice me vale madre sin condon me vale madre al cago todo el mundo tiene papiloma me vale madre me vale madre me vale madre me vale madre que sea niña me vale madre me vale madre